Música Si canta un corrido, enseguida un perro se echa un aullido Si canta una balada, enseguida aúlla toda la perrada Y a calle se ha vestido, que ni a los perros se deja dormir Si usted sigue cantando, yo también aullar voy a salir No se crea vecino, no se crea, mejor vengase a bailar con la grandeza ¡Háblele! Mi vecino tiene una guitarra, mientras la toca empieza a cantar Pero canta muy desafinado, hasta los perros se empiezan a aullar Si canta un corrido, enseguida un perro se echa un aullido Si canta una balada, enseguida aúlla toda la perrada Y a calle se ha vestido, que ni a los perros se deja dormir Si usted sigue cantando, yo también aullar voy a salir Y a calle se ha vestido, que ni a los perros se deja dormir Si usted sigue cantando, yo también aullar voy a salir Y a calle se ha vestido, que ni a los perros se deja dormir ¡Gracias!